Se trata de Esteban Valverde. Este joven generaleño continuará dentro del directorio de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Un gran logro y al mismo tiempo una responsabilidad. He sido reelecto como secretario del directorio de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, máximo órgano de representación de las juventudes de Costa Rica. Asumo el puesto con gran humildad y con gran convicción de seguir trabajando por y para las juventudes. Los proyectos que ya veníamos realizando respecto a comunicación política de la Asamblea, a la transparencia, a la emisión del voto electrónico, a la lucha por el no desmantelamiento del Sistema Nacional de Juventudes va a continuar. Valverde comentó desde San José a Canal 14 que es muy importante la continuidad y con ella vienen compromisos importantes también en beneficio de la juventud del país. De igual forma se añaden nuevos compromisos respecto a la reactivación de las comisiones y a una incidencia real de la Asamblea de la Persona Joven frente a las decisiones políticas y situaciones sociales que están acaeciendo en el territorio nacional. Por lo tanto es un gran honor que a un generaleño se le haya dado nuevamente el voto de confianza para poder dirigir junto a la presidencia de la Asamblea este órgano trascendental. Varias responsabilidades aparecen dentro de este nuevo periodo en el directorio de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. El cual de igual forma defiende situaciones importantes frente al presidente de la república. Por lo tanto seguiremos trabajando de manera tenaz y muy de la mano con las juventudes del país, principalmente con las juventudes de Pérez Celedón. Esteban Valverde también fue uno de los principales impulsores del proyecto que convirtió a Liceo Unesco en institución benemérita de la educación costarricense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.